En este tutorial vamos a redimir Sigma USD por Ergos. Lo primero que haremos será abrir la página web de Sigma USD para configurar nuestra billetera. Abrimos Yoroi para copiar nuestra dirección. Volvemos a la página web de Sigma y pegamos la dirección y le damos a guardar. La billetera nos indicará que la billetera ha sido configurada exitosamente. Podremos comprobar en el balance que ya figuran los 100 Sigma USD de nuestra billetera. Dentro de la web nos dirigimos a StableCoin y en donde indica redimir Sigma USD escribiremos el monto e inmediatamente nos calculará la tarifa y los ergos que recibiremos. En nuestro caso serán 9,3 ergos. Hacemos clic en redimir. Nos aparecerá un mensaje indicando que debemos enviar los 100 Sigma USD a la siguiente billetera. Si hacemos clic sobre la dirección se copiará en nuestro portapapeles. Volvemos a Yoroi. Seleccionamos enviar. Seleccionamos el activo Sigma USD. En la dirección de destino pegamos la dirección que tenemos en el portapapeles y en monto indicamos la cantidad que en nuestro caso son 100. Hacemos clic en siguiente. Escribimos nuestra contraseña de gastos y hacemos clic en enviar. Podemos verificar que antes de que la transacción se lleve a cabo nuestro saldo es de 3 ergos. Volvemos a la página web de Sigma USD y nos indicará que la operación está correcta y pendiente de ser minada. A los pocos minutos podemos ver en Yoroi que ya se ha llevado a cabo la transacción correctamente y que nuestro saldo ha cambiado a un total de 12 ergos. Por último podemos comprobar en la página web de Sigma USD, en Dashboard, que nos muestra el balance y el historial con la operación que hemos realizado.